Elegante habló de su causa por la fiesta clandestina con barras en el Polideportivo de Vélez. Hace unos meses atrás, al cantante Elián Valenzuela, más conocido como Elegante, se le abrió una causa judicial por haber participado en una fiesta clandestina con aproximadamente 100 barras de Vélez en el Polideportivo del club. Hace unos momentos, Elegante en sus redes sociales habló sobre la causa y las nuevas noticias que le dio su abogado Alejandro Zipola de la causa. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.